Armand DJ Talento 100% Guanaco Contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos Si te quiero y me lleves Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos Corazón ¿A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos Corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos Corazón ¿A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos ¿A qué le tiramos Si te quiero y me lleves Si no puedo olvidarte Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos 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 Así? Amigos Simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien llegando La noche Piste un adiós ¿Cuánto daría Por gritarle Es nuestro amor Si no es que cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Arrasados Con ganas De seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Mezclando Como a ti te gusta Armandiche En el mundo Eres muy triste Desde que te he perdido Amor Ya no sé vivir Extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Amor Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar Que aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Donde estoy Y me dicen Un adiós Es que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo Amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Ya sabes Donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Oh si Mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven No Tarte Yo te amo No te olvido Ven Oh si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Yo no puedo obligar De a que me Mujer Tú eres tanto Que no cumpliré Yo no puedo obligar Sonando fuerte De a que me Quieras No sientes amor Hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda Por afuera Te quedaste vacía Por adentro Busqué tu corazón Y no tuviste Contigo conocí La soledad Te escribí una canción Y no entendiste Qué grande suele ser La vanidad Mujer De piedra Hermosa y fría Como una estrella En ti cupido Tus flechas quiebran Porque estás hecha Mujer De piedra De piedra Mujer De piedra Me duele Me duele Me duele tanto Que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer De piedra De piedra De piedra De piedra Mujer De piedra Mujer De piedra Me duele De piedra Me duele tanto Que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer De piedra De piedra Yo no puedo Te obligaste De piedra De piedra De piedra Mujer Ojalá Que seas feliz Con el dolor Te deseo Lo mejor Sé que van a preguntarte ¿Qué pasó? Y les vas a contestar Que no soy yo La persona que soñabas Porque él va a estar ahí Escuchando ¿Qué vas a decir de mí? De mí Y cuando lo vences Con los ojos abiertos Te darás cuenta Para que todos los momentos Que vivimos Seguirán Apareciendo En tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno Para el otro Aunque sonrías Y digas Que no es cierto Soy tu vida La persona Tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Armandij Produciendo A una altura Diferente Diferente Y cuando lo vences Con los ojos abiertos Te darás cuenta Que Todos los momentos Que Vivimos Seguirán Apareciendo En tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno Para el otro Aunque sonrías Y digas Que no es cierto Soy tu vida La persona Tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Aunque no quieras Regresar Todavía Yo si quisiera Regresar Todavía Sé que nunca Te van a Quedar Igual Cuando te hables De mí Y el orgullo Te duela 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 Talento Cien por ciento Guanaco Sé que vas a decirles Que ya ni me recuerdas Que me explico en tu vida Que soy un fracasado Que tu vives feliz Y que me has olvidado Pero mi lo que me hagas Te conozco y me sabes Que yo no estoy ayer El amor que inventamos Lo llevamos a tu amor En el alma y la piel Pero mi no me engañas Quiero que digas tu cosa No te voy a querer Pero tu sé tu cara Pues a ti te miras Que me deseas volver Cuando te hables de mí Y si llegas a herir Lo llevamos a tu amor Lo llevamos a tu amor En el alma y la piel Cuando te hables de mí Y el orgullo Te duela 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 Dime si va a ser así Tú fingiendo serle fiel Porque no buscas Porque no buscas una excusa No elegiste al indicado No elegiste un error Él sube fotos contigo Solo por aparentar Que te ama Pero a solas No se quiere ni tocar Y yo te quiero como lo No te conformes con su amor Los que salen en las fotos Si éramos sido tú y yo Él te lleva de la mano Pero yo en el corazón No elegiste al indicado Elegiste un error Él sube fotos contigo Solo por aparentar Que te ama Pero a solas No se quiere ni tocar Y yo te quiero como lo No te conformes con su amor Los que salen en las fotos No hubiéramos sido tú y yo Mezclando como a ti te gusta ArmandJ ArmandJ Pero a solas Solo por aparentar Yo te quiero como lo Y yo te quiero como lo Y yo te quiero como lo Y yo te quiero como lo Amor, quiero apagar mi llanto por ti, quiero olvidar que te conocí, así, 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 como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo seré lo mejor. Amor, donde quiera que tú estés, yo seré lo mejor. Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti, quiero olvidar que te conocí, así, 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 como hiciste tú. Así, así... ¡Suscríbete al canal! 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 altura diferente son las noches imposibles sin tu calor cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles soñándote a ver ven ven mi amor ven a alegrar mi vida ven ven mi amor son las noches imposibles solo ya no puedo estar es ausencia la razón es porque te necesito mi amor cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles soñándote a ver ven ven mi amor 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 con las noches imposibles Solo ya no puedo más, es ausente a la razón Ven porque te necesito, mía, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mía, mi amor Dos amores, dos problemas, dos historias y un infiel Mezclando como a ti te gusta Arman DJ Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque el volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor A mi vida, tú llegaste cuando estaba por caer Y hoy me quedo entre tus brazos Aunque me llamen infiel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque el volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Como muy pocas personas se hablan equivocado Te conocí en la iglesia Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí se agrada Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas, hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo como si no supiera Que las más grandes penas las debo a mis amores Me equivoqué contigo después de tantos años De tantas amarguras y tantas decepciones Pero de allí en la iglesia, con tu carita buena Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Aunque no niegue, algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes, no me olvidarás Aunque te aneje y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste curar a odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Talento, cien por ciento guanaco Extraño, maybe me das la culpa Guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G, soy tu querido lo ya Even when I get up, I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on, I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I'm wrong Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay, mami Hola, mi Ven aquí, ay, mami Miss me, miss you Yo Oye, ms Rock Rock Es tu Adiós Arman DJ Produciendo a una altura Diferente Diferente